Cesarí, rebotaba el Andrade, Benítez, la pelota la tiene Bonzo, lindo centro, la buscaba de cabeza, Alonso, gol, 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 de River Alonso, el uruguayo Alonso, señores, a los 12 minutos del segundo tiempo, lindo centro de Poncio, hermoso cabezazo de Alonso, River 1, gimnasia 0. Y la especialidad de la casa, como decíamos, en el juego los condiciona, pero dentro del área les puede dar resultado, y les dio resultado, que bien, que bien, primero, el centro de primera, uno contra uno, Alonso se lo come al marcador, que quiere proteger, cuando ya Alonso le había ganado ese pasito adelantado, cuando intuye, va hacia la pelota, le ganó, el defensor que quiere proteger, y él ataca la pelota, un cabezazo, pero...